Ya sabemos por qué algunos políticos del Partido de la Agente votaron por Vlado Mirosevich cuando el Partido de la Agente se supone que iba a votar por un candidato de EDC. Y la razón es simple y es escalofriante. Es porque recibieron sobornos. Estos diputados del Partido de la Agente recibieron sobornos, tanto del gobierno como del mismo presidente tal vez, para que votaran por Vlado. Sobornos que incluían familiares de estos diputados trabajando para el gobierno y otros incentivos. Lo explica mejor la diputada en el video que yo les voy a mostrar. Pero fueron sobornos y presiones. Yo no les voy a hablar de moral acá, no sé quién para hablarles de moral. Pero las coimas y la corrupción están en Chile instauradas. Y ya no somos el país que decíamos que no, sin Chile no hay corrupción. Mentira, hay corrupción igual. Y aquí lo demuestra. Es terrible lo que acaba de decir esta diputada. Porque aquí tiene que haber una investigación. Ya, corrupción en el Partido de la Agente pudrió todo. Vean el video, me comentan, pero es muy 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 grave. Acá se ofrecieron puestos en el gobierno para familiares de los diputados que votaran a favor de Mirosevic. Se ofreció apoyo para terminar con problemas judiciales de algunos diputados. Hubo diputados de una ingenuidad tremenda que aceptaron votar por un lado de Mirosevic a cambio de la promesa de participar o de presidir comisiones. La gente normal, la gente con medio dedo de frente, con sus valores claros y sus principios claros, no se vende por tan poco. Hoy día hemos asistido a un remate de la conciencia y a mí esto me da vergüenza. Ya hay personas, familiares de diputados del Partido de la Agente trabajando en el gobierno. Eso es algo sabido, busquen. Pregúntenle al diputado Rubén Ollarzo dónde trabaja su señora. Creo que con eso queda claro.